¿Qué es la tormenta tropical Fred? Por el problema que hay en las montañas allá, un trabajo que hicieron y dañaron esa afluente. Con lo que es Jima, Jima estuvo fuera de servicio a partir de las 4 de la tarde de ayer. Hoy ya entró en funcionamiento porque es por un sistema de bombeo y no se puede usar el agua turbia. Aquí en La Vega no ha salido de servicio, está todo normal porque la planta de tratamiento de aquí tiene la capacidad de tratar cualquier tipo de agua hasta cierto nivel. En Constanza y los demás municipios está todo bien, funcionando con normalidad. Aquí en los campos, todos los que fueron los acueductos rurales, se apagaron las bombas porque son provenientes de pozos, para prevenir que no con los vientos hubiese pasado y no tuvieran inconvenientes con la electricidad, el movimiento y eso, y se dañaran los motores. Pero ya a partir de hoy a las 6 de la mañana, todos están recibiendo el servicio de manera normal.